No me sopare, que yo no me parezco a él, no me sopare, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie. Mujer, si puedes tú no Dios hablar, preguntaré a él, si me puedes sopare, no diré. No me sopare, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie. El que se parece a mí, yo no me parezco a él, y si te encuentras uno que sea como yo, me empujo a lo que le gasto, no me sopare, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie. Fíjate en el detalle, que yo no me parezco a él, ni a nadie. Ahora que cruje las patas de la mesión, hay que ver tu televisor, tú me sigues comparando, y yo recojo mi matura y te dejo con el marambo. Mujer, si no tengo tus ojos, si no siento el calor, que esas noches no son míos, si no estoy junto a ti, hay razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti. Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer, si no siento el calor, el calor de lo prohibido, entréname para todo, que todavía llevo dentro, la razón de este recuerdo. En una noche fría, buscando tu saliva, una brisa que libera, fresca el corazón, enséñame la vida. Mujer, si no estoy junto a ti, hay razón para vivir, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas. Mujer, si no estoy junto a ti, hay razón para vivir, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas. Mujer, si no estoy junto a ti, hay razón para vivir, de rodillas, de rodillas, de rodillas.